... Amigos de Cinar.go.cr nos encontramos con Hernán Jiménez, quien es el productor de la película El Regreso. Una película que sin duda fue casillera aquí en Costa Rica, muchos fuimos a ver, me incluyo entre ellos. Y yo quisiera saber cómo nace esa idea de crearla. Bueno, surge principalmente a partir del largometraje pasado, que se llamaba Ojos Cerrados. Este, fue no sólo una confirmación de que quería hacer más cines, sino que había errores, pues que... No, no errores, había, digamos, lugares, direcciones en las que quería crecer, cosas que quería corregir, digamos, aspectos en los que quería experimentar un poco más a fondo. Entonces, así surge El Regreso, digamos, como un ejercicio de escritura y, por supuesto, a partir de muchas inquietudes acerca de Costa Rica que siempre he tenido. ¿Y cómo nacen los personajes? Los peculiares, más que todo, como el roquerillo, la muchacha que, bueno, que en su personaje conocía desde que era pequeño. ¿Cómo nacen ellos? Bueno, a mí me gusta muchísimo el humor. Yo, digamos que la comedia me parece de las cosas más difíciles de hacer, pero me parece de las cosas también más apasionantes. Y entonces, como que no me resisto dentro de propuestas como El Regreso, donde hay, por supuesto, que muchísimo drama y una, digamos, crítica y temas, digamos, de contenido un poco más social. Me interesa muchísimo combinarlo con el humor, porque creo que hace todo tantísimo más digerible, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea de crear estos personajes, de darles una voz, de buscar actores que además pudieran aportar muchísimo más. Son personajes que construyeron ellos y que creo que hacen de la película algo muchísimo más redondo, más completo, ¿no? ¿También es para finalizar? Si nos comentas sobre algunos proyectos que también, tal vez, tenga para futuras películas, futuras producciones que tenga. No, en realidad, en realidad, ideas siempre hay y ahorita estoy tratando de empezar a escribir un guión nuevo, pero realmente son procesos no solo, que no solo están verdes, sino que son como muy impredecibles, ¿no? Entonces, de repente, podría haber un guión listo para comenzar a filmar dentro de un mes o podría suceder dentro de un año. Entonces, realmente, no me aventuro a decir qué es, pero ahora, el fin de semana que sigue, de hoy en ocho, vamos a estrenar un monólogo de teatro en el Teatro Eugene O'Neill, que se llama Hablando se Entiende la Gente. Así que la invitación, pues, para que la gente lo busque en Facebook, ahí está toda la información y está bien interesante y es como un retorno, digamos, a esa faceta, digamos, de comedia y de actuación y teatro en vivo que me gusta muchísimo también. ¡Gracias!